El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. Bendecida tarde, queridos hermanos en Cristo Jesús. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, dándole gracias, inmensas gracias, al Dios de la vida por este momento de oración, porque nos da la vida para estar aquí junto a Él. Él nos reúne en cada momento de oración. Gracias, Señor. Gracias por ser ese Dios amado, ese Dios hermoso y bondadoso que nos ama al extremo. Señor, en este momento queremos desde lo más profundo de nuestro corazón regalarte nuestra humilde oración, junto a Mamita María, nuestra Reina del Cielo. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor. Virgen Santísima, que agradaste al Señor y fuiste su madre inmaculada en el cuerpo, en el alma, en la fe y en el amor. Por piedad, vuelve benigna a los ojos a los fieles que imploran tu poderoso patrocinio, la maligna serpiente contra quien fue lanzada la primera maldición. Sigue combatiendo con furor y tentando a los miserables hijos de Eva. Ea, bendita Madre Nuestra, Reina y Abogada, que desde el primer instante de tu concepción quebrantaste la cabeza del enemigo, acoge las súplicas de los que, unidos a ti en un solo corazón, te pedimos las presentes ante el trono del Altísimo para que no caigamos nunca en las emboscadas que se nos preparan, para que todos lleguemos al puerto de la salvación y entre tantos peligros, la iglesia y la sociedad canten de nuevo el himno del rescate, de la victoria y de la paz. Amén. Acuérdate, acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu asistencia y reclamando tu socorro haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también acudo, oh Madre Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. No deseches nuestras humildes súplicas, oh Madre del Verbo Divino, antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Madre hermosa y bondadosa, venimos ante ti en este momento de oración, bajo tu presencia, bajo la presencia de ese Dios amado, de ese Jesús amado y bondadoso, para rendirte, amado Jesús, alabarte y bendecirte, a través de este momento de oración. y a todos ustedes, queridos oyentes, de las 101.7 y 95.7, acompáñenos en este momento de oración. vamos a dejar todo lo que estamos haciendo para rendirle ese gran tributo a nuestro Señor. seamos trino y uno para Él, como Él es uno y trino para nosotros. Vamos a través del 02763431662 a seguir este momento de oración, dejando a un lado todo lo que perturba este momento de oración. Si desean dejar alguna intención, por favor comuníquenlo antes del Santo Rosario, para no interferir con este momento de oración, en este momento en que el Señor goza, y nosotros de su santa y divina presencia, que sea un momento lleno de paz, de amor para Él, que abramos nuestro corazón solo hacia Él y a nuestra Reina del Cielo. Por eso, todos juntos y unidos decimos, Ave María Purísima, sin pecado original concebido, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Encomendando este momento de oración a ese Padre Divino, a esa Madre Celestial, pidiendo por la salud de Venezuela y del mundo entero, por la salud de todos los enfermos, para que el Señor, a través de su gran poder y de su mano sanadora, el que todo lo puede, lo sane, lo salve y los libere de toda esta pandemia, de toda mala enfermedad, de toda tristeza, de toda depresión. Señor, entra en cada corazón, entra en cada hogar, en cada familia, Señor, que Tú seas, Señor, ese centro en cada hogar y en cada ser, para que Tú siempre reines y seas el centro de nuestras vidas. colocamos también todas las intenciones del Santo Padre, de los obispos, de los sacerdotes, pidiendo por cada uno de ellos, de los que en estos momentos padecen de COVID o de alguna enfermedad. También pedimos por todos los religiosos, las religiosas, para que hayan muchas y santas vocaciones y santidad en cada uno de nuestros sacerdotes, religiosos y religiosas. Señor, Tú, que todo lo sabes y todo lo ves, Señor, guíanos y condúcenos con el poder de Tu Santo Espíritu. Úngenos con ese Espíritu y con esos dones. Danos la sabiduría, Señor, el entendimiento, la paciencia, para poder llevar el día a día. Te pedimos por toda nuestra familia, los que están en Venezuela y fuera de Venezuela, cuida de ellos, Señor. Haz, Señor Jesús, que cada uno de ellos también abra ese corazón a Ti, desde allí, desde donde se encuentran. Queremos, Señor Jesús, colocarte también, Jesús, misericordioso, a todas las personas que han partido debido a esta pandemia. Y por tantas, por tantas enfermedades, queremos en especialmente colocarte el alma de Mónica Yáñez. Señor, te pedimos por ella, Señor, para que la lleves allí, Señor Jesús, y le des el descanso eterno. También te pedimos por su familia, por su madre. Señor, dale el consuelo necesario para que ella pueda soportar la partida de su hija a tu encuentro, Señor. También te colocamos, Señor, todas nuestras intenciones, las intenciones de todos nuestros oyentes, los que en estos momentos nos siguen y siempre están aquí orando, los que vienen a orar a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. También a los creadores de estas obras, de Radio Natividad y Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, te pedimos por ello, Señor. En estos momentos, Jesús, entra en cada uno de esos corazones. Haz, Señor, que reine en ellos el amor, Señor, la tolerancia. Jesús amado, haz que Tú seas el centro de esos corazones para que hayan muchas más obras en esos ideales que ellos tienen. Amén. Amén y Amén. Iniciamos contemplando hoy a nuestro Señor en su pasión y muerte, contemplando los misterios dolorosos y en el primer misterio doloroso contemplamos la agonía de Jesús en el huerto esa gran oración que el Señor hacía y que repetía pidiéndole al Señor que no se hiciera su voluntad sino la del Padre. Por eso, te ofrecemos, Señor Jesús, esta primera decena en honor de Tu agonía mortal en el huerto de los Olivos y te pedimos por este misterio y por intercesión de nuestra mamita María, la contrición de nuestros pecados y una auténtica vida de reparación. Amén. También por la conversión de todos los pecadores para que hayan muchos corazones convertidos a Ti, que hayan muchas oraciones limpias cada día y llenas de mucha fe y esperanza. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea Tu nombre venga a nosotros Tu reino hágase Tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia Dios te salve María bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Dios te salve María llena eres de gracia Dios te salve María el Señor es contigo bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Dios te salve María llena eres de gracia Dios te salve María el Señor es contigo bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Dios te salve María Madre de Dios llena eres de gracia Dios te salve María llena eres de gracia llena eres de gracia el Señor es contigo bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia llena eres de gracia y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Gloria Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracias es Madre de Gracias En la vida y en la muerte Ampáganos, Gran Señor Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce inmaculado corazón de María Ser la salvación del alma mía San José Ruega por nosotros Amén Muchísimas gracias Señora Eneida Que Dios me la bendiga Feliz y bendecida noche En el segundo misterio doloroso Contemplamos la flagelación de Jesús Te ofrecemos Señor Jesús Esta segunda decena En honor de tu flagelación sangrienta Y te pedimos por este misterio Y por intercesión de nuestra Santísima Madre La mortificación de nuestros sentidos Y gran aprecio por la penitencia Y el sacrificio Amén Señor Por todos los que en estos momentos Están padeciendo Te pedimos por ellos Señor Que ellos puedan soportar Todo Señor Como tú Como tú lo soportaste Amén Iniciamos con el Padre Nuestro Señora Celina Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu homicidada En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María es madre de gracia Y madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señor Ave María Sin pecado original concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Libranos del fuego del infierno Y lleva al cielo Y lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce y inmaculado corazón de María San José Amén Gracias Muchísimas gracias Señora Celina Que Dios me la bendiga Siga allí Continúe allí En oración Acompañándonos En el rezo del Santo Rosario Y en el tercero misterio Doloroso Contemplamos La coronación de espinas De nuestro Señor Te ofrecemos Señor Jesús Esta tercera decena En honor de tu coronación De espinas Y te pedimos Por este misterio Y por intercesión De nuestra reina del cielo Nuestra mamita María El desprecio del mundo Y la gracia de imitar La humildad Y pobreza evangélica En nuestro Señor Jesucristo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros De tu vientre Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Ruega señora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Y madre de misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado Original Concedida Oh Jesús Mío Perdona Nuestros pecados Líbranos Del fuego Y del infierno Y lleva Al cielo A todas Las almas Especialmente A las más Necesitadas De tu divina Misericordia Amén Sagrado Corazón De Jesús En vos Confío Dulce Inmaculado Corazón De María Sé la salvación Del alma Mía San José Ruega Por nosotros Amén Muchísimas gracias Señora Aymara Que Dios me la bendiga Amén Feliz Y bendecida Noche En el cuarto Misterio Doloroso Contemplamos A Jesús Que carga La cruz A cuestas Camino Al Calvario Te ofrecemos Señor Jesús Esta cuarta Decena En honor De tu cruz A cuestas Te pedimos Por este misterio Y por intercesión De nuestra Santísima Madre Paciencia En todas Nuestras cruces Y amando Nuestra cruz Exaltaremos Tu cruz Señor Tu cruz Gloriosa Amén Iniciamos Entonces Diciendo Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Ay no Si Continúa Señora Ley Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito es el fruto Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre El Señor es contigo Dios te salve Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego El infierno El infierno Jesús Jesús muere crucificado Jesús muere crucificado Cielo santificado Dios ruega por nosotros Dios te salve 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 En la vida En la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señor Ave María Purísima Sin pecado Original concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Sagrado corazón De Jesús En vos confío Dulce corazón De María Sed la salvación Del alma mía San José Ruega por nosotros Te acompaño Y a todas las almas Benditas Dale Señor El descanso eterno Dile para ella La luz perpetua Que descansen En paz Amén Virgen purísima Y castísima Antes de su santísimo Parto Hacennos mansos Humildes Y castos De pensamientos De palabras Y de obras Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en ahora De nuestra muerte Amén Virgen purísima Y castísima En su santísimo Hacennos parto Hacennos mansos Hacennos mansos Humildes Y castos De pensamientos De palabras De palabras De palabras De palabras Dios te salve Dios te salve Dios te salve María Madre de misericordia Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Gran señora Vamos a lavar Y a bendecir Y a suplicarle A esa reina Del cielo Con las letanías Diciendo Señor Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad Y misericordia De todos nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Ten piedad Y misericordia De todos nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad Y misericordia De todos nosotros Santísima Trinidad Un solo Dios Ten piedad Y misericordia De todos nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen De las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Misericordia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre de la Esperanza Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Siempre Virgen Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre Admirable Madre del buen consejo Madre del creador Madre del salvador Virgen prudentísima Virgen digna de veneración Virgen digna de alabanza Virgen poderosa Virgen clemente Virgen fiel Espejo de justicia Trono de la sabiduría Causa de nuestra alegría Vaso espiritual Vaso digno de honor Vaso insignia de devoción Rosa mística Ruega por nosotros Torre de David Ruega por nosotros Torre de marfil Ruega por nosotros Casa de oro Ruega por nosotros Arca de la alianza Ruega por nosotros Puerta del cielo Ruega por nosotros Estrella de la mañana Ruega por nosotros Salud de los enfermos Ruega por nosotros Ruega por nosotros Refugio de los pecadores Ruega por nosotros Consuelo de los migrantes Ruega por nosotros Consoladora de los afligidos Ruega por nosotros Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Reina de los ángeles Ruega por nosotros Reina de los patriarcas Ruega por nosotros Reina de los profetas Ruega por nosotros Reina de los apóstoles Ruega por nosotros Reina de los mártires Ruega por nosotros Reina de los confesores Ruega por nosotros Reina de las vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los santos Ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina asunta a los cielos Ruega por nosotros Reina del santísimo rosario Ruega por nosotros Reina de la familia Ruega por nosotros Reina de la paz Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de todos nosotros Señor Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las súplicas que te hacemos En nuestras necesidades Antes bien Líbranos siempre De todo mal y peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Te rogamos nos concedas Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Vamos a encomendar esta salve a nuestra Reina del Cielo A esa Madre intercesora ante su amado Hijo Por todas estas intenciones que hemos colocado en este momento de oración Por todas las que tenemos allí desde el fondo de nuestro corazón Desde su corazón Desde el corazón de todos nuestros oyentes Y de toda esa audiencia de la 101 y 95.7 Vamos a decirle a esa Madre hermosa Dios te salve Te salve reina y madre Madre de piedad y misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre Oh, femente, oh, piadoso, oh, dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti celestial princesa Oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco noche y día Alma, vida y corazón Míranos con compasión Y no nos dejes, Madre mía Y danos tu santa bendición Que la recibimos En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Ave María Purísima Sin pecado original concebida Muchísimas gracias Señora Lady Que Dios me la bendiga Gracias por esa devoción al Santo Rosario Y a todos ustedes por estar allí Acompañándonos Y por esa gran audiencia A esta poderosa oración En presencia de Jesús y María Y San José Que siempre está aquí Cubriéndonos con su manto Feliz y bendecida noche para todos Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén No se aparten Porque ya en minutos viene La Santa Eucaristía El culmen de toda oración Bendecida noche para todos Un cristiano sin rosario Es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario Radio Natividad 101.7 presentó